¡Chulo! Quisiera decirte tantas cosas y no me puedo controlar Quisiera pedirte tantas cosas y la primera que seas mi esposa Quisiera, quisiera, quisiera que me des tu vida entera Quisiera, quisiera, quisiera que me des tu vida entera Y tú quisieras, y yo quisiera que tú me des que yo te dé mi vida entera Y tú quisieras, y yo quisiera que tú me des que yo te dé mi vida entera Quisiera decirte tantas cosas y no me puedo controlar Quisiera pedirte tantas cosas y la primera que seas mi esposa Quisiera, quisiera, quisiera que me des tu vida entera Quisiera, quisiera, quisiera que me des tu vida entera Y tú quisieras, y yo quisiera que tú me des que yo te dé mi vida entera Y tú quisiera, y yo quisiera que tú me des que yo te dé mi vida entera Andando Música Música Y tú quisieras, y yo quisieras Que tú me des que yo te de mi vida entera Y tú quisieras, y yo quisieras Que tú me des que yo te de mi vida entera Besar tu boca por vez primera Y todo eso, eso quisieras Y tú quisieras, y yo quisieras Que tú me des que yo te de mi vida entera Y tú quisieras, y yo quisieras Que tú me des que yo te de mi vida entera Que tú me des tu vida entera Y yo te de mi vida entera Y tú quisiera, y yo quisiera, que tú me des que yo te dé mi vida entera Besar tus labios por vez primera y todo eso, eso quisiera Y tú quisiera, y yo quisiera, que tú me des que yo te dé mi vida entera ¡Tira la toma, toma! ¡Vamos!